Si el panorama es desértico y todo te suena igual, refresca tu mente, tu cuerpo y tu espíritu con Coca-Cola Rock Líquido, miércoles 6.30 de la tarde, TV 7. En Cestis Wonder presenta a los genios del baile, Clyde Reckler, Reggie Beeler y por supuesto al maestro de la finta, Michael Jordan. Tú también baila con la NBA, síguelos por TV Azteca con Wonder. Ocurrió que un día ella estaba de paso por la tienda, le interesaron los productos artesanales que ahí tenemos y hoy día somos socias. Ella está en Toronto, vía telefónica, es la manera más ágil que tenemos para comunicarnos y la tarifa es menor sin marco de aquí de Oaxaca a Toronto. Yo no sé por qué, pero salen en cualquier momento. ¡Caray! Y como que te sientes... fea. Nuevo Clean & Clear, el sistema de limpieza con tres productos que ayuda a disminuir la formación de barros y espinillas. Su fórmula medicada limpia y suaviza tu cutis. Con Clean & Clear, tu cara estará limpia y bajo control. No me voy a deprimir. No. Universo, tres años de ciencia, cultura y diversión. Zona cultural, ciudad universitaria. Ay, perdón, si ya estamos al aire. Con cinco personajes que te arrebatarán el corazón. Los Simpsons, lunes a viernes, ocho de la noche por TV7. ¡Ay!